Hidalgo, un estado envuelto en cultura, tradición y belleza natural. Hoy forja un nuevo capítulo en su historia. Se consolida el proyecto industrial que impulsará los sueños del estado y la región. Plata, el nuevo destino industrial del centro de México. Un desarrollo de 343 hectáreas, destinadas a espacios industriales dotados de infraestructura de primer nivel. Ubicado estratégicamente en el corazón del estado de Hidalgo, el proyecto está situado a tan solo 30 minutos del acceso a la Ciudad de México, en el cruce del Arco Norte y la carretera México-Pachuca. La ubicación estratégica logra eficientizar los procesos logísticos. Con múltiples accesos directos a la Ciudad de México y las realidades que lo rodean, Plata será la puerta de entrada al corazón de México. Sumado a su privilegiada ubicación, la planeación urbanística a cargo de expertos mexicanos e internacionales, planteó beneficios nunca antes vistos en los parques de la zona. Plata es también pureza y respeto al medio ambiente. cubierta de entornos naturales y espacios al aire libre para recreación y deporte. El cielo de obsidiana y luna de Plata guardan la entrada al corazón del centro de México. Plata, el nuevo destino industrial del centro de México.